Hola, hombre, ¿dónde estabas? Aguardándote el sitio ahí. Ahora sí que estás bien. ¿A quién? Joder. Los dueños de... Toma, corazón. Cris. Cris. El más grande, el graná. Este. Este es el más grande. Aquí. Aquí. Espérate, espérate. Este es mi lado. Ahí, que yo quiero uno. Este es mi lado. Y ahora es. Este es mi lado. Este es el más grande. Amén. Ojalá. Há híbrido. Y grantame, una miqueta. ¿Todo por el árbol? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Moro bien, ¿no? Ahora a ver así cambio. Qué guapo, ¿eh? Bueno, aquí voy con la cara. Sí, en el medio día. Qué gustoso. Estamos guapos, ¿eh? ¿Puedo decir algo? ¡Saludos! Me gustaría felicitar el Club Motor de la Garriga porque año tras año hace posible el que tenemos hoy en esta plaza, que más de un centenar de motos espectaculares les podemos contemplar y les podemos ver de prop, cosa que habitualment no pasa. Així que encoratjar el Club de Motor d'aquí a la Garriga a que any rere any vagin consolidant aquesta trobada. No sé quina trobada portem aquest any. La vuitena. Ja s'acosta el número rodó. Jo penso que d'aquí un parell d'anys l'hem de fer molt grossa, que serà el desert aniversari. I desitjar-vos a tots que passeu un molt bon dia, que continueu visitant el nostre poble, la Garriga, que us acull amb els braços oberts, que ens agrada molt que vingueu aquí a passar aquest dia. I res, que el temps us acompanyi, creuem els dits i que tingueu una molt bona jornada. Moltíssimes gràcies i bon dia a tothom. Gràcies. Venga, que vaya bé, da recuerdos. Gràcies. 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 ¡Suscríbete! ¡Espera! 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 ¿Dónde va a estar corriendo? ¡Espera! ¡Espera! ¿No? Es a ver que es tu nombre. A ver qué rodará. A ver qué rodará. A ver qué rodará. Esperame allí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Ya vamos! Si ya no venía... ¡Claro voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!